... Uuuuuh ¡Llega la boca del pueblo! ¡Mirá que bonito! ¡Lo quisieron! ¡Lo tomando! ¿Y qué hace al...? ¡No, no, el chiringuito está viendo la cueva! ¡No, no, no! ¡Sigue, sigue! ¡Sigue, sigue! Por favor, esto es muy... el descenso ¡Ja, ja, ja! Che� está pariendo la Me Gusto, ¿eh? ¿Cos sigue la Me Gusto? ¡Es muy feliz! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya, ja, ja, ja! ¡Tiene que irme, en eso! ¡Ja, ja, ja! ¡Diskita! ¡Que os van a estar y ya! bueno en este momento el audio se fue o no se había grabado porque estos vídeos son de hace un año más o menos y los pude recuperar aunque no está completo pero bueno quería compartirlo y que se pueda vivir esa experiencia como de lo que es un acueducto en este caso es un acueducto en la era romana hay accesos que son muy oscuros realmente parecía así bastante tenebroso pero no pudimos hacerlo no puedes ir filmando todo el acueducto porque me quedé sin batería y pude rescatar algunos vídeos pero la verdad que la experiencia fue muy bonita y la verdad que es interesante conocerlo se llama acueducto peña cortada está en la comunidad valenciana en españa y bueno tiene muchísimos muchísimos años y mucha historia la verdad gracias por ver los vídeos y está interesante subir este tipo de contenidos también a mí me encanta y espero algún día poder hacer algo en las catacumbas de parís que eso también me parece que es impresionante y es muy bueno poder explorar lugares así gracias por ver y si le dejan like mejor gracias ya recordé donde queda el acueducto específicamente está en chelva que es un pueblo de la provincia de valencia y también se llama aparte el acueducto romano de peña cortada también le dicen el acueducto de la cerrada o el acueducto de la serranía lo que pasa es que no quería quedarme con la duda y decir algo que no era por eso volví a agregarle esta información al vídeo y que no va a ser un vídeo muy largo pero bueno es entretenido y es interesante ver este tipo de de experiencias y a mí me gusta mucho este tipo de aventura y alguna descripción más bueno estos tipos de lugares son muy comunes en españa gracias no no No, 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 no. No, 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 no. No, no, no.